Para realizar una obra al óleo necesitaremos tubos de óleo de varios colores, esencia de trementina, una paleta para mezclar los colores, pinceles de diferentes tamaños y formas, espátulas, un soporte para poder pintar, en este caso un lienzo, un trapo. Cuando vayamos a pintar, lo primero es colocar los colores en la paleta. El orden lógico es de más claro a más oscuro. De esta manera, si se mezclan los colores, lo harán con otros de su misma gama y no se ensuciarán tanto. El color se puede emplear directamente del tubo o mezclado con disolvente. El más empleado es la esencia de trementina. Colocaremos los colores en el borde de la paleta y haremos las mezclas en el centro. Tomamos la pintura con el pincel y la mezclamos en la paleta con la trementina y con otros colores, hasta conseguir el color que buscamos. Hay diferentes formas de enfrentarse al lienzo en blanco. Una de ellas es la de pintar a la prima. La pintura a la prima consiste en pintar directamente sobre el lienzo de manera rápida. Con trazos enérgicos y expresivos y una mínima mezcla de color. Las formas se crean con las manchas que se aplican directamente sobre el lienzo. Una de las técnicas tradicionales es la de la veladura. Haremos una mancha de un color oscuro y esperaremos a que seque completamente. Una vez seca, se aplicará una mancha de otro color muy transparente encima. De esta manera, se dejará ver el color inferior a través de la mancha, dándole un nuevo tono. Cada sucesiva capa modificará el color inferior. Opuesta a la técnica de la veladura está la del empaste. En la técnica del empaste, la pintura se emplea directamente del tubo, casi sin diluir en trementina. La aplicación de la pintura se realiza en capas gruesas que dejan ver los trazos y las marcas del pincel. El resultado al usar el pincel es una mancha con mucho volumen y muy expresiva. Cada nueva pincelada se mezcla con la inferior. Podemos pintar con empastes, usando tanto los pinceles como las espátulas. Si usamos la espátula, las manchas pueden quedar más regulares y podemos aplicar empastes más anchos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!